... Mañana en el Día del Respeto por la Diversidad Cultural se estrena otra excursión a los indios ranqueles. Se trata de una adaptación de la obra escrita por Lucio Mancilla. Va a tener formato de serie y estamos en comunicación con el director de producción de esta obra, Miguel de Lía. Miguel, gracias por esta comunicación. Buenos días. Buen día. Buen día. Gracias, Paula y Noelia. Miguel, cuando te contactamos antes de salir al aire, nos manifestabas que estabas feliz por este estreno en simultáneo en todos los canales universitarios del país. Sí, sí. Porque este fue un proyecto enorme que surgió de una idea de muy buena producción, que fue el hecho de hacerlo entre cuatro universidades. Córdoba, Río Cuarto, La Pampa y La Plata. Y es una temática que de alguna manera las vinculaba a estas universidades, porque algunas formaban parte del lugar donde había ocurrido la acción narrada por Mancilla. Y bueno, otras tenían la logística. Nosotros acá en La Plata tuvimos la idea y el desarrollo del proyecto. Y bueno, lograr que todo eso haya funcionado a lo largo del tiempo, que fueron varios años de proyecto, si bien después se filmó en un mes, pero bueno, el proyecto duró varios años, y ver que todo eso finalmente se convierte en una obra para compartir, para disfrutar, para ponerlo en común, para abrir la discusión. Miguel, en esta serie participan descendientes de pueblos nativos, actores populares, músicos. ¿Cómo logran esta confluencia? Y bueno, fue parte también de la producción, el haber, como te decía hoy, haber pensado, por ejemplo, en coproducir con la Universidad de La Pampa. Ellos ahí tienen contacto con descendientes de Ranqueles, están traduciendo su lengua, están haciendo diccionarios con su lengua, en la parte de la extensión. Y bueno, el acceso a tantas personas mayoritariamente fue abierto por esa universidad. Así que fuimos invitados a fin de año Ranqueles, pasado el fin de año Cantel, donde buscó. Y bueno, nosotros le llamamos avanzada de producción, en la que nos sale una comisión, inclusive con un equipo, un equipo realizativo, para optimizar los costos, ¿no es cierto? Entonces, al mismo tiempo que hacíamos scouting, conocíamos descendientes, íbamos planeando qué íbamos a filmar, cómo iba a ser la serie. También íbamos filmando atardeceres en estos lugares mágicos, como Victorica, bueno, más celoeste, Campeano, también un lugar de mucha arena, y bueno, unos atardeceres mágicos. Verdaderamente fue un proyecto de mucho voz, muy grande, muy grande, y muy bien planeado, muy buena producción. Miguel, todo este material logrado finalmente quedó plasmado en una serie de ocho capítulos que combina lo ficcional con lo documental. Sí, en principio no sabíamos bien cómo era esa mistura, pero sí sabíamos que queríamos hacer un poco de ficción y otro poco de entrevistas a aquellos escritores que han reflexionado sobre el libro de Mancilla. Y bueno, metimos treinta y pico de entrevistas, a lo que nosotros les llamamos especialistas en el tema, diríamos, ya sea vinculados por su experiencia, por su vida, por ser descendientes, como si también por ser escritores, pensadores de estas temáticas. Y después la parte ficcionada, bueno, actores, muchos de ellos eran descendientes de Ranqueles, que nos ofrecieron unas tierras que tienen en Toay, cerca de Santa Rosa, a 15 kilómetros, 5 kilómetros de Santa Rosa, y allí ellos también confluyen, bueno, y se colaboraron, digamos, para hacer de ellos mismos, como de hacer de indios, con sus propios caballos, porque aquí tienen una caballada importante. Y bueno, compartir todo eso, la verdad que fue fantástico. Mientras te escuchamos, estamos viendo imágenes, adelantos, de lo que propone otra excursión de los indios Ranqueli, es realmente prometedor, el tratamiento de la imagen que tienes es bellísimo. Es como, sí, 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 tiene cientos de escenas que son muy gozables y disfrutadas. Miguel, muchísimas gracias por este contacto telefónico. Reiteramos a la gente que mañana se va a emitir en simultáneo. Es el mismo de El Ciudadán Ilustre, Jerónimo Carranza y Lucas Luna. Bueno, haber venido con ellos nos garantizó tener esas imágenes impactantes, esas escenas, esas puestas en escena, esos colores, esas imágenes. Todo el tiempo fue mucho aprendizaje para todos los que estamos, formando parte del equipo, desde los muchachos de Río Cuarto, porque, bueno... Bueno, Miguel, muchas gracias. Colaborando con este, bueno... Gracias por este trabajo que mañana vamos a estrenar en simultáneo y felicitaciones también por este estreno. Felicitaciones para todos los que trabajaron, que fuimos muchos. Muchas gracias. Para todos, también sabemos que hay compañeros del canal que participaron en esta producción, así que es extensivo a todos ellos. Saludos a Gabriel, Mateo, fundamentalmente, y al barco. Dos compañeros enormes, enormes, que nos han llevado una amistad aquí. Gracias, Miguel, que tengas buen día. Gracias a ustedes, saludos a Paula de la mañana. Gracias, gracias. Bueno, y les reiteramos a ustedes que mañana es el estreno en simultáneo en 24 canales universitarios a las 12. Ni bien termina pantalla libre, justamente en conmemoración del día del respeto a la diversidad cultural, se repite a las 20 en la misma jornada. ¡Rapid! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!